hey qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube bueno en esta oportunidad como les había comentado anteriormente vamos a poner el difusor de el aire acondicionado con las rejillas nuevas ok espero por supuesto que me acompañen en este paso a paso que les voy a ir mostrando por acá no sé si logran ver ahí bien ok completo este pero bueno vamos a tratar de hacerlo con algún algo plástico ok si tienen alguna tarjeta vieja o algo plástico con lo que lo puedan hacer está muy bien ok de manera de que no vayan a rejuñar el tema fíjense por ejemplo aquí arriba tenemos que quitar todo este clúster completo pero él tiene varios ganchos ok vamos a tratar de este mover los ganchos que tienes a sacar los ganchos que tiene desde aquí arriba fíjense ahí salió el primero y les voy a decir es que esta tarjeta no está un poco tan dura ahí salió el segundo ok son gancho señores por aquí abajo aquí de este lado tiene los otros les voy a decir y aquí abajo es que tiene otros más y aquí abajo ok ahí ustedes se dieron cuenta está fuera ya se vino por supuesto el 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 aparato completo ok entonces vamos a quitarle ese difusor que tiene que ese realmente ya no me funciona porque no está completo fíjense ahí no sé si pueden verlo el difusor está completo por supuesto por supuesto él trae su rueda y todo estas son las las rejillas que yo le había puesto de corolla no sé si notan las notan ahí este van realmente son muy pequeñas para el espacio que trae original y fíjense el difusor ok es el mismo el difusor está bueno está nuevo pero no tiene las rejillas las rejillas están partidas entonces vamos a poner vamos a proceder este es un vídeo rapidito señores era para mostrarles realmente este este el tema de cómo se abre cómo se quita fíjense aquí tenemos el difusor nuevo este está completo con sus rejillas tiene su goma también yo lo único que voy a extraer de este es el es la rueda ok porque esta rueda por supuesto no la trae este otro difusor entonces al no traerla yo la necesito para poderla poner para poderla poner en el otro ok vamos a ver de qué manera sale y ahí le saqué una parte bueno fíjense yo le acabo de sacar la rueda que va en el medio qué pasa necesito es como quien dice soltar este un momento para poderle meter la rueda porque si no también me va a quedar incompleto vamos a subir estos ganchitos aquí ahora lo estoy haciendo con una llave porque aquí no tengo otro tipo de herramientas así arriba esto es súper sencillo el abre porque tiene como unos ganchitos ok este ahí no aquí si va a tener que trabajar con la tarjeta que es más finita ok ya él soltó ahí entonces sin quitarlo por completo no hace falta buscamos la rueda ok y la calzamos ok donde va donde va aquí vamos a ponerla al revés ahí no es de ahí fíjense como quedó ahora con su rueda puesta no sé si se logra ver ahí lo calzamos completo fíjense que tiene su rueda y tiene todo queda ahí está él lleva también unos ganchos va calzando ya está calzado señores con todos sus ganchos y todo ok ahora vamos a tratar de de igual manera calzarlo ok como estaba los ganchos de abajo con los de abajo y los ganchos de arriba con los de arriba ahí calzaron los de arriba y ahí calzaron los de abajo perfectamente díganme qué tal quedó el difusor ahora sí realmente se ve otra cosa ok fíjense con su difusor nuevo tiene movilidad sus rejillas perfecto ya no se salen ni nada ok este es otra cosa señores y i i i i i i i nada señores este bueno este era un vídeo realmente corto se los debía el tema de cómo poner el difusor espero bueno que les haya gustado ya eso por supuesto me deja muchísimo más tranquilo porque el vehículo se veía bastante bastante rancho con eso con esas rejillas que no eran las de lo que esté nada suscríbanse los que no se han suscrito suscríbanse al canal es sencillito es el botoncito que está abajo rojo déjenme por supuesto sus comentarios tengo un grupito ahí por whatsapp de varias de varios panas que tienen este tipo de camionetas tanto meru como prado ok ese difusor está completo está entero lo único que le falta son las rejillas ok si alguno necesita el difusor porque tiene las rejillas y no tiene el difusor lo yo lo voy a a regalar el que lo quiera ok bueno ya ustedes saben nos vemos en una próxima ocasión se me cuidan un montón por ahí bye bye i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted